Y buenas tardes y buenas tardes, vamos a comenzar esta noche con la música blana, con las mujeres sabrosas, todas las mujeres, la música que está sonando, sonando fuerte, yendo lo que viene a decir, Luisita Lorena, en esta noche vamos a comenzar con la música sabrosa, la música del primer desde la piscina, en esta noche para todos los ídolos. Vamos a ver, la música que me utilice. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora lo tienes si quieres! ¡Quieres que pasen contigo! ¡Piensas en el otro cabrón! ¡Ahora lo tienes si quieres! ¡Pues ser un cabra! ¡Pues ser un cabra! ¡Pues ser un cabra! ¡Ahora lo tienes si quieres! ¡Ahora lo tienes si quieres! ¡Ahora lo tienes en el otro cabrón! ¡Ahora lo tienes! ¡Ahora lo tienes! ¡Bien! ¡Esta noche! ¡Los vemos el 24 de la tarde! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!